vamos a aprender a combinar correspondencia con office, en office, con cart y writer yo tengo en mi cart una tablita que he hecho con los apellidos, los nombres, los recibo, el sexo de los trabajadores entonces me voy al writer y voy a coger esos datos que se lo meten en un recibito voy a crear un documento y voy ahí con ese documento de plantilla se lo voy a escribir, estimar, que ahora vamos a ver para que se lo hayan dado les recordamos que nos debe lo que sea euros y que si no se ha venido a pagarme le vamos a dar por título sin violencia ninguna vamos a ver, que hago yo para meter aquí las columnitas que tengo aquí en la tabla pues, muy fácil, muy fácil me voy a venir aquí, a herramienta, asistente para combinar correspondencia como yo tengo el documento medio creado, voy a usar el documento de plantilla me hace una carta y ya se le tiene una lista de dirección, vale? la primera que lo uso y como lo estaba haciendo antes probando tengo aquí varias listas de dirección, vale? se me van quedando guardar, no me gusta, pero no es solo le doy agregado le digo que yo, de trabajadores el solo si además le pone nombre, me nombra, trabajadores detecta que hay una tabla el solo y la pone, vale? dice, oye, aquí en la hoja no hay una tabla voy a cogerla y a ver a tu lo que haces con los datos muy bien esto no tiene bloque de direcciones así que en este paso lo único que tengo que hacer es seleccionar la lista vale? lo primero que tengo que hacer la lista de personas que puede tener direcciones o no direcciones ya digo, el nombre, el apellido, los euros que me debe y el sexo y ahora viene lo bonito esto tampoco debe tener un saludo porque yo ya me he puesto estimado, estimada y ahora yo ya veré como lo he hecho siguiente ahora mismo no tengo nada, de nada, de nada así que me voy a editar documentos y voy a empezar a hacer lo divertido vale? que cada columna de esta tabla se llama campo, vale? son campos de tabla apellido, nombre, recibo, sexo entonces como el writer sabe ya que le he dicho que voy a coger datos de esta tabla si le doy insertar campo otros campos de porque aquí sale un montón de pestañas documentos, referencias, no se base de datos me viene aquí todas las tablas que yo he ido cogiendo de otro archivo vale? entonces tengo aquí trabajadores 2 hoja 1 apellido, nombre, sexo, recibo que coincide con las columnas que yo tengo vale? entonces le digo estimar pues ahí voy a meter sexo que es una O o una E veis y me sale aquí sexo muy bien si quiero meter más campos ay que bien que me deja esta ventana así y luego voy a meter el nombre un espacio y los apellidos entonces me deja la ventanita y yo puedo ir con la ventanita acá pues me molesta un poco pero bueno le recordamos que nos debe recibo a EUR que si no vamos a ir apagando le vamos a dar fuerte a EUR uy! y no me voy a complicar más en caso de saber la mecánica luego el documento puede ser todo lo complicado que quiera lo único que hacéis metiendo los campos vale? entonces ya esta le doy a cerrar y vuelvo a la asistente pues si no vuelvo a la asistente no... y miralo ahí me ha puesto que su lo es estimado Peter Parker no le doy a 60 EUR si le doy al siguiente estimado Bruce Banner 50 EUR estimado Tony Stark 70 EUR estimada eh por eso la hago una de sexo para que me vaya cambiando a ver si no funciona pero bueno vamos a ver que hago yo con esto porque claro lo puedo imprimir si lo imprimo va a salir los 4 ahora mismo no me deja imprimir vamos a darle a silencio creando documentos mmmmm muy bien vale que más es? va a crear los documentos puedo editar los documentos individualmente me ha creado una página otra página otra página otra página y otra página va a crear 4 páginas que tiene documentos y podría editar cada uno individualmente pero ya esto yo lo puedo guardar imprimir y ya está combinado no me gusta como está hecho aquí me gusta más como está hecho el de el de el de el S pero bueno el de el S pero bueno ahora guardar documento inicial guardar documento combinado imprimir documento combinado si no voy a hacer nada más guardar documento inicial y luego imprimir documento combinado y ya tengo los 4 recibo hechos para integrarlo vale esperamos que también lo pueda hacer guardo el documento inicial y le pongo escribir ya está vale si le doy imprimir documento combinado que es lo que yo haría yo lo haría directamente una vez que está se le doy imprimir documento pin 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 y ya se lo dice vale y finalizar pues nada así es como se combina fácil y fácil bien bien